hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en el girón Ucayali vamos a hacer un recorrido por esta zona del centro de lima hay una tienda de artículos de todo tipo estamos en la cuadra 2 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!